1, 2, 3 y... Hola amigos, hoy he venido a visitar a mi amiga Marta que tiene también un canal en Youtube y bueno, pues me ha dicho que si podíamos hacer una entrevista entonces nada, vengo aquí a ver que me tiene preparado y que me encuentro Bueno, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí a ver que me tiene preparado Ella es Marta Hola La conoceréis de algunas películas como... Y bueno, sí, seguro que su rostro es conocido, es que ha hecho un montón de programas de tele y ahora está aquí y me ha invitado a su canal y la verdad es que para mí es un honor Pues mira, esta es tu silla que la tengo aquí preparada ¿Me la puedo llevar después a casa? No, esta es de aquí de mi terraza que es estupenda y cuesta mucho dinero ¿Qué? ¿Estás preparado? ¿Sabes qué te espera ahora o no? ¿Qué me vas a preparar? ¿Qué me vas a hacer? Yo es que tengo un poco de miedo porque veo tus entrevistas y sé que eres una tía con mucha guasa Pues eso, mucha guasa con la entrevista de hoy Tengo un poco de miedo, la verdad Pues tú relájate, siéntate tranquilo Que empezamos Y venís a ver la entrevista en mi canal, ¿eh? En Marta Márquez de Chewaters Bueno, pues... En Marta Márquez de Chewaters Hola amigos Pues ya veis, el otro día estuve con Marta y me hizo una entrevista que fue muy divertida Pero se me ha ocurrido una idea Quiero que la siguiente entrevista sea aquí, en este canal Y quiero que seáis vosotros los que me hagáis las preguntas Las que queráis ¿Cómo podéis hacerlo? Pues podéis dejarlas escritas aquí abajo en los comentarios del vídeo O podéis ponerme un tweet con el hashtag Pregunta Carlos Asensio Y de entre todas las preguntas Yo escogeré las que se pueda contestar Porque seguro que en algunas son muy malos Y nada, ahora os voy a dejar con el vídeo de Marta Que espero que os guste Y os voy a recomendar que os suscribáis a su canal Porque Marta es una tía majísima Y os va a caer muy bien Y además Os vais a reír un montón ¡Hasta luego! Bueno, venga, venga Lo contamos en el vídeo Que os dejo el enlace aquí abajo Y... Si queréis ver como me trata Que espero que sea bien Pues... Vais ahí abajo ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós!